Noticiero de Buena Aventura 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 ¿Cómo espera que le hagan esto a uno? Y eso es lo que más me enoja. El denuncio de las agresiones físicas por parte de los uniformados la instauró el camarógrafo ante la Procuraduría mientras el comandante de la policía se comprometió a realizar una investigación interna por el caso.